Ah, ah, vamos, voy a grabar ahí, dice Chequealo, otro clásico, blasfemia, G-U-A-N-S-O Masturbando las neuronas de mi mente, para fecundar el cerebro del oyente Este viejo es alfente, metiendo fondo como serpiente Recurgitando lírica pa' que te alimentes, fondo potente, verde y siente Muestra los dientes, flow, fértiles, incandescentes Que te navegan y se alojan en tu vientre Y en nueve meses recién entiendes mi lenguaje inteligente Muchos bocones, muchos fanfarrones Puro copia de la copia, sin propias opiniones Yo no soy número uno, ni tampoco el mejor Pero cuando tomo el micro hay diferencias, sí señor Propio estilo, propia escuela, propia vaina, propia esencia Substancia, elegancia y permanencia Versátil ante la adversidad, multifacético pero con mi identidad Verdad, necesidad, instinto e impulso Un verdadero MC se hace a pulso Yo no me muero, ni el día en que me muera La música es eterna, escucha ya mi playback Mi cuarta placa, pa' todos los que papas Siéntate en la butaca, trapeo muy mis papas Nadie me aplaca, te quito la resaca Mi letra se destaca, aromática como la albahaca Mi apoyo a las nuevas generaciones Que crezca el movimiento y escalemos posiciones Humildad, sinceridad, paz y honestidad Según no tienes eso, lo tuyo no es hip hop El original El original Caña en la copa, escribiendo a sola Sumo en la alcoba, mi mente se enfoca Habrá paso que llego el original Aquí no hay copia, esa es la verdad Caña en la copa, escribiendo a sola Sumo en la alcoba, mi mente se enfoca Habrá paso que llego el original Aquí no hay copia, esa es la verdad Real La música rocolera Es la expresión sublime De las penas Y la alegría de nuestro pueblo La semia